Hicimos una pequeña travesía al mercado, aquí tengo las papas, vamos a empezar con las papas, vamos a encurtir estas madres. Primero se van a pelar, luego se encurten. Esto está bien puto duro. Me da bastante agua, un chilo de agua. ¿Con el cuchillo? Sí, ¿no? Ya que pusimos a encurtir las papas y se van a dejar ahí mucho tiempo hasta que termine esta madre, vamos a empezar a hacer la masa del pan. La señora que nos vendió los chiles nos dijo que estos chiles pican como su puta madre. Los vamos a moler y los vamos a poner en la masa del pan. Ahora vamos a hacer la masa, vamos a poner un poco de agua caliente, bueno no caliente, tibia. La tibia zona, que no esté hirviendo porque si no la levadura va a valer madre. Pedito de levadura. Maso, es como una taza, una cucharada de té de levadura. Y un pedito de azúcar. Y esto lo vamos a mezclar hasta que la levadura se disuelva. Vamos a ir agregando la harina. Ahorita solo vamos a agregar dos, después si vemos que la mezcla está muy aguada vamos a agregar otra taza. Pero por ahora primero vamos a agregar la mitad de harina integral. Ya agregamos la otra mitad de esta madre. Javi está fumando al otro lado de la... No mames. Con esto vamos a agregar chile. Un putasote de chile. Ya va a ser el topper wey. Chinga su madre, vamos a echarle todo. No mames, este es un verguero. Ahora lo que va a hacer que se nos vayan las nalgas por el hocico. Ahora vamos a preparar la carne, tengo chingos de especias aquí. No mames, ¿cuántos habaneros son? ¿Tres? Tiro. Fábrica. Sal. Quiero que vean esta puta enfermedad. Ay, no puse a precarientar el horno. Ahora vamos a hornear el pan, vamos a enharinar este pedo. Guáchate esa delicia, papu. ¿Verdad? No. Un poquito. Seis. Bueno, ya lo estás partiendo en cuatro. ¿Cómo te sientes al estar de este lado de la cámara primero? Pues, mal porque es en este sentido, wey. En estos momentos extraño estar detrás de esa sensual cámara. Solo grabando y viéndote hacer mamadas, wey. Bueno, ¿cómo la bautizamos? La bautizamos como... El desecho invernal. Si no vieron, el pan lo hicimos aquí. Tiene chile. La col que le pusimos es dulce y aparte tiene picante. La carne tiene habaneros y aparte tiene una salsa... Hecha de habanero. Hecha de habanero. Lo único aquí normal son las... Aprovecha, hermano. No. Ajá. ¡Ay, hijo de pu... ¡Ay, la verga! ¡Taleno coja, chicas! No mames Está muy bueno, pero pica como la chingada Sabe rico, güey Pero pica, güey Tiene un sabor delicioso, güey No mames A la verga, güey, pica como sus perras madres Explotaré el puto excusado de mi casa, güey Ay, mordí el chile Mordí una vena No mames No voy a describirles el sabor La primera mordida es dulce Porque no pica la mordida, güey Lo tienes en la boca, lo vas masticando Y sabe muy bueno, sabe como albóndiga Porque está muy jugosito, güey Tiene como jugo de carne Lo que está cabrón Es el aftertaste Lo que le sigue a todo este pedo es No mames, estoy sudando O sea, güey, me tocó este pinche cacho de chile No es mames Y aparte tiene un verguero de habaneros mi carne, güey La mía también, güey No mames No mames Estoy temblando, güey Y gracias por ver el video de hoy Por favor, denme un chingo de me gusta y compartanlo si les gustó, güey Suscríbanse, no cuesta nada Nuestro sufrimiento lo vale, tal vez Güey, me con chingo esta madre Los vemos en el próximo video Hasta el viernes Adiós Adiós Te cortaré, Javi Adiós Adiós